Retomar de lo que la semana pasada hablamos, les regalo todo de ello ahorita ya pasó, porque si no, ya lo sé muy muy frío, si mejor nada de ir para acá, no, 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 lo sentí muy muy frío. Así es, está bien. No, que no le dé a él. No, que nada más nos dé a nosotros que a él no. Sí, sí exactamente, se lo regalo. Está grabando, ¿eh? ¿Perdón? ¿Está grabando? Ok. Vamos a retomar, primera, segunda de Corintios 13. Segunda de Corintios 13. Voy a tomar el micrófono. Sí. Segunda de Corintios 13.10. Nos dice, Pablo estaba diciendo a los corintios, a los de Corinto, por esto se escribo estando ausente para no usar de severidad, cuando esté presente conforme a la autoridad que el Señor me ha dado para edificación y no para destrucción. Aunque muchos han usado la autoridad para destruir, pero la autoridad dice que es para edificar. Todo aquel que está en la autoridad tiene que saber que tiene que edificar las vidas de los que están a su alrededor. Y decíamos también que Dios es quien, es la fuente de toda autoridad. Y todo lo que ha sido creado, es creado por él. En Colosenses 1.16 dice, fue, porque en él fueron creadas todas las cosas. En él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, en la tierra, visibles, invisibles, sean tronos, sean dominios, principados, sean potestades, por medio de él y para él. Y en el 17 dice, y él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en él subsisten. Todo es para él, por él y para él. Y todo lo que ha sido creado es bajo su autoridad. Él es la fuente de toda autoridad. Veíamos como en Génesis 1.26, como Dios creó al hombre a su imagen y semejanza. Y pues él puso los atributos de Dios mismo, pero lo creó para señorear, para tener autoridad. Dios quería que el ser humano, que el hombre, tuviera autoridad aún estando en el huerto. Pero el enemigo, sabemos que el enemigo antes de que se convirtiera en Satanás, pues era el segundo de Dios y él era el que llevaba la alabanza. Llevaba toda la alabanza a Dios. Y Dios, pues vio que, pues, se quiso poner en contra de la autoridad de Dios, quiso ocupar el lugar de Dios, sí, o quiso ser más grande que Dios, pero nadie puede estar por encima del Creador, del mismo Creador. Nadie puede estar entonces por encima de la misma autoridad. Y Dios lo quitó, él no pudo derrocar a Dios, aunque más adelante vemos que en el capítulo 3 de Génesis, lo que pudo derrocar fue la autoridad delegada de Dios en el hombre, sí, y se la quitó. Ok, vamos un poco más adelantito. Vimos ahí como ejemplo, vimos a José con el faraón, como él representaba en el Génesis 41, verso 37, como él representaba la autoridad del faraón. El faraón dijo, tú estás, te pongo como autoridad, vas a estar sobre mi casa y sobre todo, sobre todo Egipto, pero no vas a estar por encima de mí. Nosotros no podemos estar por encima de Dios. ¿Amén? También vimos ahí en Romanos capítulo 13, vamos a Romanos capítulo 13 para recordar. Y lo vamos a estar viendo. Romanos capítulo 13 es una base fuerte. En el verso 1 dice, Sométase toda persona, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios y las que hay, por Dios han sido establecidas. Dios establece toda autoridad superior. Dice, de modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismo. Todo aquel que está en contra de la autoridad, sea en la casa, sea en el gobierno, o sea, en la sociedad, sea en las escuelas, sea en el trabajo, está resistiendo la autoridad. Y en ese momento se ponen bajo condenación. ¿Sí? La gente, aunque sean muy cristianos, pero si no observamos, si no se observa esto que está diciendo aquí en el verso 2, que los que resisten acarrean condenación para sí mismos, bueno, podemos ser cristianos, podemos venir a los servicios y podemos estar llorando y podemos estar levantando nuestras manos y podemos estar en contra de la autoridad en algún lugar de nuestra vida donde nos movemos cada día y estamos bajo condenación. ¿Sí? Son cosas muy sencillas. Sométase, bueno, yo puedo ver, gracias a Dios por los libros que hay del griego, del hebreo, etcétera, etcétera, pero yo no veo, yo enseño y yo predico, y gracias a Dios por esos libros, pero yo predico y trato de enseñar de la manera más sencilla y más simple. Yo no veo a Jesús que haya dicho, y está bien, con todo respeto, yo no veo a Jesús que haya dicho, no, pero es que en el griego y en el hebreo, Jesús predicaba y enseñaba, y enseñaba de la manera más sencilla y que se entendiera. Bien, gloria a Dios, no estoy en contra de esos libros y yo también los tengo y los manejo. ¿Sí? Bien, entonces, decir autoridades, hablar de autoridades, hablar de Dios mismo. Y algo más, nos quedamos la semana pasada, en un versículo, nos quedamos, bien, abrimos acerca de Pablo, en el capítulo 9, de cómo Pablo tuvo, en Hechos capítulo 9, cómo Pablo tuvo un encuentro con Jesucristo, pero tener un encuentro con Jesucristo es tener un encuentro con la autoridad, y en ese momento le fue revelado lo que es la iglesia, lo que es, le fue revelado la justificación, la gracia, el amor, le fue revelado muchísimas cosas, pero él, a partir de ese momento, y dijo unas palabras claves, ¿qué quieres que yo haga, Señor? No, en ese momento aceptó a Jesucristo como su Señor, como su Salvador, y dijo, ¿qué quieres que haga? Y aquí estoy, mi vida es tuya, lo reconoció, reconoció que era el Hijo de Dios, y reconoció que era la autoridad, y se puso a sus órdenes. Yo creo que él sabía lo que era autoridad porque él pedía cartas a los sacerdotes de aquel tiempo para ir en contra de los del camino, en contra de la iglesia, de los cristianos. Entonces él sabía lo que era autoridad porque él decía, pues estas cartas me respaldan como autoridad, así que yo puedo meternos a la cárcel y los puedo mandar matar, etcétera, etcétera. Y yo creo que en esa autoridad fue cuando mandó atrapar a Esteban, y en esa autoridad, pues permitió que lo apedrearan, en esa autoridad. Pero Pablo conoce, tenía conocimiento de una autoridad y ahora tiene conocimiento de la verdadera autoridad, y él se somete a esa autoridad. Pablo tiene un encuentro allí y tiene un cambio radical. Es un cristiano que dice, imítenme a mí como yo imito a Cristo. Imitar a Cristo, Cristo como el Hijo de Dios, pues él sabía someterse al Padre en todo. No hacía nada, no hacía nada por sí mismo. Según oigo, hacía juzgo, hacía algo. Y él hacía solamente y buscaba, y su único trabajo, y su única, vamos a decirlo así de esta manera, la única preocupación y el único deseo, la única pasión de Jesús, el único anhelo de Jesús era saber la voluntad del Padre, para cada día. Él no quería hacer nada por sí mismo. Siendo él Dios, siendo él el Creador, porque él sabía quién era, pero él aún, en un cuerpo de hombre, él se sometía y obedecía aún a las leyes aquí en la tierra. Vamos a ver algunas cosas, pero déjenme nada más. En el ejemplo, quiero usar el ejemplo de Moisés y su suegro, porque Moisés era casado, y su suegro Yetro. ¿Cómo? Vamos a Éxodo, capítulo 18. Éxodo, capítulo 18. Moisés sale con el pueblo, y se hace el consejero de todo el pueblo, y para estar dando consejería era un solo líder, para estar dando consejería a todos los asuntos que tenía el pueblo, solamente era Moisés. Y bueno, un día, Yetro llegó allí a visitar a Moisés, y en el verso 14 dice que, viendo el suegro de Moisés, todo lo que él hacía con el pueblo, dijo, ¿qué es esto que haces tú con el pueblo? ¿Por qué te sientas tú solo y todo el pueblo está delante de ti desde la mañana hasta la tarde? Imagínense, lo estaba observando, que era un día de trabajo con el pueblo, Yetro estaba observando a Moisés, y dijo, no, esto está mal, ¿no? Entonces dice aquí, y Moisés respondió a su suegro, porque el pueblo viene a mí para consultar a Dios. Cuando tienen asuntos, vienen a mí, yo juzgo entre el uno y el otro, y declaro las ordenanzas de Dios, y sus leyes. Todo eso está bien. Entonces el suegro de Moisés le dijo, no está bien lo que haces, desfallecerás del todo, tú y también este pueblo que está contigo, porque el trabajo es demasiado pesado para ti, y no podrás hacerlo tú solo. Oye, ahora mi voz, yo te aconsejaré, y Dios estará contigo. Está tú por el pueblo delante de Dios, y somete tú los asuntos a Dios, y enseña a ellos las ordenanzas y las leyes, y muéstrales el camino por donde deben andar, y lo que han de hacer. Además, escoge tú de entre todo el pueblo, varones de virtud, temerosos de Dios, varones de verdad, que aborrezcan la avaricia, y ponlos sobre el pueblo por jefes de millares de centenas, de cincuenta y de diez. Yo creo que, Yetro como sacerdote, que nos dice que era de Mariano, ¿sí? Entonces, él tenía una relación con Dios de alguna manera, y, pues, Dios le revela que es lo que tiene que hacer. Pero, me gusta este ejemplo, porque aún Moisés ve a su suegro como una autoridad. Sí. Tienes que reconocer cuando hay autoridad, y tienes que saber escuchar la voz de la autoridad en el momento preciso. Tenemos que reconocer quién es autoridad, y cuando tú reconoces quién es autoridad, y tienes el oído atento, abierto a quién es autoridad, tienes que poner en obra lo que estás escuchando. Y escucha a Moisés, y yo creo que fue Dios, fue el Espíritu Santo hablando, a través de Yetro, y le da el consejo. Características. Para mí, una autoridad delegada, y vamos a ver acerca de las autoridades delegadas, en esta tarde, noche, empezamos aquí con este, varones, ¿quiénes deberían de estar como autoridad delegada, después de Moisés? ¿No? Varones de virtud, tenerosos de Dios, varones de verdad, que aborrezcan la avaricia. Es bien importante. Sí. ¿Sí? Cuidado con la avaricia, como ya se nos había enseñado en, en otras clases atrás, con respecto al diezmo, que muchos de los problemas es la avaricia. y no podemos poner gente, que sea en las iglesias, hablando ahorita de la iglesia, aunque no, lo voy a tocar más adelante, pero, no podemos poner gente que, como autoridad delegada, con, que no tengan estas características. Si no tienen estas características, estas características, mejor no ponga a nadie. O Pablo decía, ponlos a prueba primero. Sí. Exactamente. Porque poner gente, es que no estamos, tenemos bajo nuestra autoridad, las almas, el pueblo de Dios, el cuerpo de Cristo, no es cualquier cosa, lo que estamos dirigiendo, Dios nos está encargando, nos está poniendo en nuestras manos, las mismas almas, por las que Él pagó su sangre, con su sangre. O sea, no es nada más, ah, pues ya, levanto yo como muchos pastores, en muchos lugares, sabes que yo me tengo que ir, y tú te quedas a ver, ven tú, te quedas como pastor, y ahí nos vemos. Y después, los problemas vienen a flote. ¿Sí? Bien. En el reino, ahora estamos en el reino de Dios. ¿Qué es el reino? El reino es un lugar, donde gobierna un monarca, ¿no es así? Sí. Y el reino, está donde está el, la palabra nos habla de un reino, la palabra nos habla de un reino, y Jesús nos dice, venganos tu reino, en la oración que Él usa, nos dice, venganos tu reino, entonces Dios tiene un reino. Y yo puedo ver que, nosotros fuimos, hechos, somos nuevas criaturas, por la misericordia de Dios, por la gracia de Dios, nos alcanzó el reino, nos alcanzó su gracia, su misericordia, y antes estábamos en el reino, pero estábamos en el reino de las tinieblas, sometidos a, a todo lo que son las obras de las tinieblas, haciendo las obras de las tinieblas, vivíamos de esa manera, en una esclavitud espiritual tremenda, pero llega Cristo a nuestra vida, llega el Rey, Jesús es el Rey, y no viene solo, cuando viene el Rey, viene su reino, entonces, donde está el Rey, está su reino, si ya has recibido a Jesús el Rey, entonces has recibido, su reino, ya no vives, en el reino de las tinieblas, has pasado del reino de las tinieblas, dice que nos ha pasado, fuimos trasladados, fuimos trasladados del reino de las tinieblas, al reino, de su hijo, al reino de su luz, de luz, ya no estás en tinieblas, estamos en el reino de luz, por lo tanto, donde está ese reino, ese reino en nosotros, habita en nosotros, en nuestro espíritu, pero no habita en nuestra alma todavía, nuestra alma va poco a poco, se va tras, tienes que llegar, tienes que bajar tu alma, tienes que bajar tus emociones, sentimientos, pensamientos, actitudes, etcétera, todo lo que eres tú mismo, para que viva en el reino de Dios, tienes que humillarte, tienes que reconocer, que nos falta mucho, todavía muchos, yo he escuchado que muchos hablan malas palabras, muchos, siguen, aunque son cristianos, son muy orgullosos, o sea, se está trabajando con el alma, no, yo mismo estoy trabajando, y me tengo que someter, yo mismo, mi alma, la tengo que someter al reino de Dios, tengo que vivir en el reino de Dios, aunque estoy en la tierra, y aunque estoy en la tierra, tengo que someterme al reino de Dios, el reino de Dios ya está, ya está en mí, ya está en mi espíritu, vivimos en un país, donde hay democracia, pero en el reino de Dios, no hay democracia, sí, no, ahí, lo que el rey dice, la palabra del rey, es ley, sí, es democracia, sí, es democracia, sí, la palabra del rey, es ley, es autoridad, entonces, quiero que te des cuenta, los que me están escuchando, me están viendo, sí, que tú ya no estás en una, aunque vives en una, en un país, donde se usa la democracia, pero, vives en la realidad, que es, como hijo de Dios, en el reino de Dios, y vives de acuerdo a la palabra del reino, que es su palabra, tenemos que someternos a eso, en 2 Corintios 5, 17, es un versículo, que todos conocemos, dice, es una de, muy conocida, una cita muy conocida, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas, nuevas, eres una nueva criatura, que habita, en un reino, estamos en el reino de Dios, Dios es tu rey, la única palabra, que gobierna tu vida, es la palabra de Dios, sí, en Colosenses 1, 13, precisamente dice, el padre nos ha librado, de la potestad de las tinieblas, y trasladado al reino de su hijo, quien, el padre, en Juan, Colosenses 1, 13, en Juan, capítulo 1, verso 12, nos dice que, nos ha, nos ha dado derecho, de ser hechos, hijos de Dios, no todos son hijos de Dios, no todos pertenecen al reino de Dios, no todos, solamente los que hemos creído, en el rey, ya tenemos al rey, y ahora estamos en, su reino, en que consiste el reino, en Romanos 14, 17, nos dice que, no es, no consiste en bebida, ni en comida, sino que es justicia, paz y gozo, en el espíritu, exactamente, en el espíritu, y tenemos que saber vivir, en el espíritu, antes vivíamos, conforme a nuestra alma, pensamientos, sentimientos, emoción, pero ahora tenemos que llevarlo eso a la cruz, ya estamos muertos, ya somos nuevas criaturas, y ahora el que gobierna nuestra vida, es el espíritu, tu espíritu, que está sometido al espíritu, a la autoridad de Dios, a la palabra misma, del reino de Dios, que rico viviéramos, y que rico vivir, debemos de vivir los cristianos, la gente que conoce de Dios, porque, si estamos en el reino de Dios, entonces hay justicia, hay paz y gozo, o gozo y paz, todos debemos de actuar en justicia, entonces ya no hablamos la mentira, ya no, ya no engañamos a nadie, ya andamos, con integridad, de acuerdo a la palabra de Dios, ¿no es cierto? ¿Sí? La palabra de Dios, es la palabra de Dios, y la palabra de Dios, tiene que ser, obedecida, porque es, la, la autoridad, y hablando de autoridad, Dios delega autoridad, Dios comienza a delegar autoridad, desde el momento, en que forma al hombre, ¿de acuerdo? Empezamos a hablar ya, de autoridad delegada, así es, desde que lo planea, planear, hace un momento, teníamos una plática, con el pastor, y el apóstol Alfonso, y él nos decía, que es difícil planear, yo me he sentado a planear, y no todos saben planear, se lleva horas, planear, es sentarse, y escribir, y borrar, y escribir, y borrar, y escribir, desechar hojas, y recomponer, así es, es como escribir un libro, porque escribir un libro, tampoco no, no es nada más, y escribir un libro, entonces, Dios ha tratado de, de que nosotros, regresemos a ser autoridad delegada de Dios, como al principio, el hombre fuera autoridad delegada de Dios, ¿sí? Nos ha querido regresar, cuando aceptamos al Rey, él nos regresa la autoridad, y él tiene dos maneras, tiene dos maneras, de ejercer autoridad en la tierra, una es la autoridad directa, y la otra es la autoridad, delegada, y la autoridad delegada, es una persona que recibe, y representa la autoridad de Dios, así como, el faraón, representaba, recibió y representaba, la autoridad del faraón, pero no era la autoridad de él, era la autoridad del faraón, nosotros tenemos la autoridad delegada de Dios, en nuestras vidas, pero no es nuestra autoridad, no es nuestra, es la autoridad de Dios en nosotros, ¿sí? Y, hablando de autoridades delegadas, vamos a entrar, son cuatro clases de autoridad, la familia, en la familia hay autoridad delegada, en el gobierno hay autoridad delegada, en la iglesia hay autoridad delegada, y en el trabajo también, hay autoridad delegada, vamos a entrar a cada una de estas, no, hasta ahorita, no sé, ¿qué tiempo llevo? 20 minutos, 20 minutos, 30 ya, ¿qué tanto tiempo tengo? 30 minutos más, ok, no me voy a ir recién, no me voy a ir rápido, la voy a, a tomarlo un poco más, despacio, recordando, ¿qué dice en Romanos 13, 1? Dice que, somentámonos, a toda, autoridad, autoridad, ¿sí? Que nos somentamos a toda autoridad, porque, viene de parte de Dios, Dios es el que establece, toda autoridad, y Dios estableció, en la familia, una autoridad delegada, la semana pasada, vimos que, hay un, una cadena de mando, ¿sí? Donde, nos dice, ahí en este, en Corintios, capítulo 11, verso 1, verso 2, donde nos dice que, Dios es la cabeza de Cristo, Cristo es la cabeza, del varón, y el varón, cabeza, de la mujer, ¿no? Otra vez, y eso lo, lo sabemos, todos, pero no todos, lo llevamos a cabo, Dios es la cabeza, de Cristo, ahí no hay ningún problema, Cristo es la cabeza, ¿dien? Varón, y el varón, es cabeza de, la mujer, ahí es donde está el problema, ahí es donde está el problema, ¿no es así? Hombre, hombre, nombres, 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 nombres y hombres, ¿verdad? Se necesitan nombres, que sean cabeza, así es, ¿sí? Ser cabeza, ser autoridad delegada, los varones tenemos que saber, que somos autoridad delegada, de Dios en el hogar, pero que, esa autoridad, no la tienes tú mismo, ni la, ni, no la, no es tuya, no la, no la puedes atribuir a ti mismo, ¿cómo? no la adquiriste, no la adquiriste, ni estudiando, ni haciendo ninguna otra cosa, Dios te la da, eres de Dios, así es, no, no se puede generar, no la podemos generar nosotros mismos, es Dios quien no la da, cabeza para proteger, sí, vamos para allá, entonces, veamos aquí, vamos a Efesios capítulo 5, vamos a ver algunas, algunas citas así rápido, Efesios capítulo 5 dice, en el verso 22, las casadas, estén sujetas a sus propios maridos, como al Señor, y ese, versículo, esa cita, bueno, el verso 23, nos dice, porque el marido, es cabeza de, la mujer, así como Cristo, es cabeza de la iglesia, la cual es, su cuerpo, y Él es, su Salvador, entonces, dice en el verso 22, donde hay problemas, con las mujeres de este tiempo, o no sé, creo que con las mujeres, de todos los tiempos, sí, pero también, porque hay problemas, con las mujeres, de todos los tiempos, vamos a decir, con todo respeto, de las mujeres, que están aquí, no, porque hay problemas, de, de, con las mujeres, que no pueden aceptar esto, porque los varones, no han sabido, ser autoridad delegada, así es, han sido abusadores, exactamente, han sido así, esa es la palabra, han sido abusadores, de la autoridad, sí, pero, porque han sido, abusadores, de la autoridad, porque ellos mismos, no han sabido, ser autoridad, nadie, ni en sus casas, no hay ninguna cultura, de enseñar, a ser autoridad, sí, por lo tanto, es muy importante, que nosotros, en nuestras casas, todo aquel que tiene un varón, tiene que enseñar a los varones, a ser autoridad, y eso lo aprendemos con Cristo, porque aunque Cristo es, el creador, es la cabeza, Él es humilde, es sencillo, no, es amor, es humildad, entonces, es comprensión, es servicio, exactamente, todo lo que vemos en Cristo, ¿qué dijiste? Es obediente, sí, una autoridad delegada, comienza por la obediencia, es proveedor, proveedor, sí, entonces, pero una autoridad delegada, comienza reconociendo, a su autoridad, punto, y si el varón, no reconoce a su autoridad, que es Cristo, Dios mismo, no lo van a reconocer a Él, lo pueden pisotear, y la mujer puede pisotear, con toda razón, en cierta forma, con toda razón, sí, la autoridad delegada, sí, pastor, no hay, no hay, estar sujeto a la autoridad, es la bendición, es la, es la libertad, para la bendición, sí, para la bendición, para la provisión de todo, para la bendición de todo, sí, entonces, si el marido no está sujeto a Cristo, bien, por eso es la rebelión de la mujer, y por eso no hay provisión en la casa, porque el marido, así es, pastor, se sometió a Dios, sí, todo esto se alcanza a grabar, desde ahí, hasta que se alcanza a escuchar, no se alcanza a escuchar, porque no se vienen más para adelante, todos los, a los que, es que, mejor termina, y al final, me queda el mundo, ok, ok, sí, porque la semana pasada, abarcamos mucho, no, está bien, está bien, pastora, entonces, vamos a, aquí a ver, para ser autoridad delegada, tenemos que aprender a, como Jesucristo, que es autoridad delegada de Dios, porque así lo es, del Padre, sí, y Él sabía someterse, tenía que buscar al Padre, tenía que buscar su autoridad, tenía que reconocer la autoridad, tenía que hacer lo que la autoridad, ¿qué quieres que yo haga? y Jesús vino a hacer lo que el Padre dijo, que quería, lo que, lo que Él quería, quisiera, nosotros no podemos, comentábamos hace un momento, no podemos hacer, lo que queremos, lo que querramos en un trabajo, vas con el patrono, vas con tu jefe inmediato, y le dices, ¿qué quieres que yo haga? e inmediatamente te dicen lo que tienes que hacer, pero si nosotros no buscamos a quien nos ha dado la autoridad delegada, entonces, pues vamos a gobernar nuestra casa, con sentimiento, con el alma, no con el espíritu, con el alma y no con el espíritu, si una autoridad delegada, lo primero que tiene que hacer, una autoridad delegada en Cristo, si, tengo que resaltar eso en Cristo, porque somos, no lo tengo que dar por sentado, sino lo tengo que recalcar ahí, una autoridad delegada en Cristo, tiene que buscar de Dios, tiene que buscar el rostro de Dios, tiene que estar leyendo la palabra, tiene que estar en oración, tiene que estar en comunión con Dios, de lo contrario, no puede gobernar por sus propias fuerzas, y conocimiento propio, aunque haya tenido, tres, cuatro, cinco licenciaturas, y no, no es por eso, si, entonces, si no reconocemos nuestra autoridad, difícilmente vamos a hacer lo que la autoridad nos dice, y esto se vuelve una competencia entre el varón y la mujer, se vuelve una competencia de autoridades, la mujer no se quiere someter, y aunque va a la iglesia, y el pastor, y los pastores, está predicando, y les pueden mencionar esta cita una y otra vez, ya se la saben, algunos tienen 10, 20, 30, ya se la saben, si, 30 años de cristianos, mucho tiempo de, de, de cristianos, si, de conocer, de Dios, de conocer de Dios nada más, pero no de vivir, de oídas, de oídas te había oído, si, y tenemos que, para que no haya problemas, pues tenemos que buscar de Dios, me acuerdo al inicio de mi vida cristiana, cuando comencé mi vida cristiana, lo primero que yo hacía, y mi esposa, lo que yo hacía mujer, lo puedes decir, que, ya estaba yo de rodillas, estaba yo buscando de Dios, que voy a hacer Señor, yo había entendido que Dios me había puesto por encima, antes de ser pastor, mi primera iglesia fue mi familia, somos la autoridad delegada, pero somos pastor, los pastores, de nuestra iglesia, tenemos que aconsejar, tenemos que ministrar, conforme a la palabra, conforme a la autoridad, que Dios nos ha dado, a nuestra familia, a nuestra esposa, y a nuestros hijos, si, aunque tengas mucho dinero, y entonces la mujer, yo he visto que los varones, se, se regordean, o recodean, se sientan muy, regordean, regordean, esa es la palabra, regordean, cuando dice, cuando se encuentran con este versículo, donde, que el marido es la cabeza de la mujer, se sienten, como pavos reales, y, pero, la mujer no ve, no está viendo la autoridad delegada, sino que está viendo al varón, por eso, hay problemas, lo que debe de ver, número uno, y lo que debe de demostrar, para que pueda decir, como Pablo, inmítenme a mí, entonces, es la autoridad delegada, el sometiéndose a la autoridad, primero se somete, el varón, y entonces, no se necesita decirle, a la mujer, sométete, porque como, el cuchillo, cuando está en, calientito, entra en la, en la mantequilla, así, como se dice, el cuchillo, en la mantequilla, calientito, se entra fácil, fácilmente, uno no necesita, absolutamente, de estarles diciendo, a la mujer, sométete, porque ya sabes, que lo que dice ahí, en Efesios 5, 22, que yo soy la cabeza, no, no necesitan de estarle, no necesitamos de estarle, diciendo eso, ellas solitas, van a sentir, cuando uno está sometido, a la autoridad de Dios, cuando uno está en la palabra, cuando uno está viviendo, tus actitudes, ahora sí que, tu carácter, es transformado, cuando estás, bajo la autoridad, de Dios, tu carácter, es transformado, José el soñador, no era el mismo José, cuando vivía con su papá, y como José, aún tenía conocimiento, de la autoridad, porque él, respetaba, y honraba, la autoridad de su padre, si, entonces, cuando llega con el faraón, y en, y donde él, se encontraba, en la cárcel, en la casa de Potifar, y, y todos esos lugares, donde él estuvo, pues era muy fácil, de someterse, y de estar bajo autoridad, porque él sabía, él tenía conocimiento, de estar bajo autoridad, y cuando llega con el faraón, él, no tenía, yo creo que no tenía, ninguna avaricia, estando ahí, para qué tener avaricia, si todo lo tengo, todo lo está dispuesto, todo lo tengo a mi disposición, porque voy a pelear, que esté yo por encima, para qué, él es el faraón, y punto, se acabó, y así debe de ser la mujer, total, Dios lo puso como, él es la cabeza, él es la autoridad delegada, yo lo reconozco como autoridad, no veo al varón, sino la autoridad, con la que está revestido, y ese es el asunto, toda mujer, debe de ver al varón, con un revestido, de una autoridad, delegada, de parte de Dios, no hay necesidad, de que tú se lo digas, solamente cuando ellas llegan, a Efesios, inmediatamente lo, ah, es que mi esposo, es la autoridad delegada de Dios, y lo debo de respetar, pero también hay gente, que abusa, sí, esposos, que llegan a abusar, de las esposas, con estos versículos, los llegan a abusar, de diferente manera, y aún son golpeadores, y aún son violentos, con la esposa, y con los hijos, ah, pero eso sí, cuando salen de sus casas, salen del brazo, salen sonrientes, salen, llegan a la iglesia, y a todo mundo sonríen, y saludan, y hola hermanito, pero en la casa, son otro tipo de personas, ¿no? Entonces, Dios, espera que nosotros, los varones, seamos verdaderamente, autoridades delegadas, ¿sí? No, 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 más bien, deja que se vea, en tu persona varón, la autoridad delegada de Dios, vive como Cristo vivió, Pablo decía, imítenme a mí, como yo imito, a Cristo, imita a Cristo, imita a Cristo, busca, anhela, apasionate, por la voluntad de Dios, por los planes de Dios, y empiezas a gobernar, como Dios, te dice en tu casa, y todo va a salir, bien, amén, amén, vamos a ver la, la autoridad delegada, en el gobierno, es Dios y el gobierno, Dios instituyó, toda autoridad, aún, el gobierno, Dios es, quien inclina los corazones, aunque estamos en un país democrático, pero Él es quien inclina los corazones, y tenemos el gobierno, pero, es nuestra responsabilidad, de estar orando por el gobierno, ¿no? Sí, sí, en Hechos, capítulo 4, vamos al libro de Hechos, por favor, nada más, vamos a ver, hasta aquí, con este, con respecto al gobierno, a la autoridad delegada, en el gobierno, Dios usa al gobierno, como una autoridad delegada, ¿cuatro qué? de la nación, sí, 4, 13, 4, 13, cuando, ay, voy al libro de Juan, voy, 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 cuando se les prohíbe, a los discípulos, hablar el nombre de Jesús, un gobierno, ¿cuatro, desde el 13, vamos a ver desde el 13, sí, gracias, dice, entonces, viendo el denuevo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban, y les reconocían que habían estado con Jesús, a ver, aquí, una frase para subrayar, y reconocían que habían estado con Jesús, o sea, aprendieron la cultura de Jesús, aprendieron la vida de Jesús, la cultura del reino, así es, porque él es el rey, ¿no? ellos, eso les reconocían, en nosotros, reconoce a nuestra esposa, que estamos en el reino, que estamos en la cultura del reino, nuestros hijos lo reconocen, la gente, el gobierno, reconoce, entonces, y viendo al hombre que había sido sanado, que estaba en pie con ellos, no podían decir nada en contra, entonces les ordenaron que saliesen del concilio, y conferenciaban entre sí, diciendo, ¿qué haremos con estos hombres? porque de cierto señal manifiesta ha sido hecha, por ellos, notoria a todos los que moran en Jerusalén, y no la podemos negar, sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémosles, para que no hablen de aquí en adelante, a hombre alguno en este nombre, y llamándolos los intimaron en él, que de ninguna manera, hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús, mas Pedro y Juan lo respondieron, diciéndoles, juzgar, si esto es justo, delante de Dios, y obedecer, si esto es justo delante de Dios, obedecer a vosotros, antes que a Dios, bien, así como, en la familia, también así hay en el gobierno, que hacemos muchas cosas, que no son de Dios, pero queremos, que se hagan, y queremos obligar a la familia, o a veces el mismo gobierno, nos quiere obligar a hacer cosas, que no son de Dios, si va en contra, acuérdense que, aunque estamos en un país democrático, y estamos en la tierra, si, pertenecemos al reino de Dios, no podemos ir en contra de la palabra, no podemos ir en contra de la palabra del reino, no podemos ir en contra del reino de Dios, ni tampoco podemos ir en contra del rey, si, eso es nuestra autoridad principal, y nosotros tenemos que someter la autoridad del gobierno, a la autoridad del rey, de nuestro rey, porque él es el que, él es el que estableció toda autoridad, ok, entonces, ¿cómo, cómo no puede ser lo de Dios? ah, caray, sí, ah, no, creo que no, no, no creo que haya sido nada así como contrario, no, no podemos, no podemos, ahí caray, ya se me fue, a ver, alguien ayúdenme con sus notas, no podemos ir en contra de la autoridad máxima, para obedecer una autoridad, sí, no podemos, no podemos, este, sumer, sí, ir en contra de la autoridad, máxima, si ellos quieren hacer algo en contra de la palabra de Dios, la palabra del reino, sí, no podemos hacerlo, somos hijos de Dios, el rey está en nosotros, su reino está en nosotros, la palabra del reino está en nosotros, su autoridad está en nosotros, entonces, no podemos, como ahora que se mueve con respecto a que, el gobierno quiere que haya igualdad de género, y que haya matrimonios, iguales con iguales, varones con varones, y mujeres con mujeres, hacerlo nosotros, aceptarlo nosotros, es como decirle a Dios, tú lo aceptas, y no es así, no, es decir, no estoy de acuerdo contigo Dios, exactamente, exactamente, también es decirlo de esa forma, no estoy de acuerdo contigo Dios, y aunque sea es mi autoridad, ellos, no tenemos por qué ir a hacerlo, y por eso estoy nombrando aquí este versículo, donde Pedro y Juan respondieron diciendo, juzgar, si es justo, delante de Dios, y obedecer a vosotros, antes que a Dios, tenemos que obedecer primero, a Dios, me recuerda, esto me recuerda a los amigos de Daniel, cuando Nabucodonosor, hizo su estatua, y entonces, al son de los instrumentos, Nabucodonosor, ordenaba que, que este, que el rey, el rey Nabucodonosor, ordenaba que todos se arrodillaran, y reconocieran, esa estatua como su Dios, judíos, pero entonces, entre toda la multitud, que había ahí, que también había judíos, más judíos, los únicos, que en ese momento, aparte de, de Daniel, que no estaba yo, creo que en ese momento, no estaba ahí, estaban los tres amigos de Daniel, y ellos, no doblaron rodilla, y nos dice que, los llamó el rey, ¿por qué no doblar rodilla? Porque, Dios no, Dios no quiere que doblemos nuestra rodilla, Él es nuestra autoridad, Él es nuestro Dios, ¿no? Tenían convicción de eso, entonces, aunque el gobierno, te ordene algo, la palabra de Dios, dice que nos sometamos a toda autoridad, sí, pero si va en contra de la palabra de Dios, si va en contra de las leyes de Dios, en contra de Dios, no, así sea en tu casa, con tu familia, si el varón va en contra de las cosas de Dios, no puedes someterte, mujer, ahí te apoyamos, con todo, y a los hijos también, no podemos, no podemos ir a favor de lo que diga la, de lo que diga la autoridad, si va en contra de, de la palabra del reino, por eso hay que tomar, sí, así es, entonces, la iglesia necesita conocer, como que esa autoridad, y mire, cometemos muchos errores, nosotros, cuantos, aún pastores, cometemos muchos errores, cometemos, seguimos cometiendo, pero Dios quiere que, y usted me va a dar la razón, que nos sometamos, a toda, a todo lo que está aquí, en la tierra de esta manera, si, por ejemplo, altas velocidades, si dice, a 100, a 100, más, si, en autopistas, no, si dice 110, ok, 110, pero a veces sacamos nosotros, no, es que, la policía no me dice nada, si voy a 120, me da 10 kilómetros más, no, no, por eso pusieron ese 110, pero a veces vamos, a 150, 160, alguien que no nos dice nada, nadie nos ve, no hay, Dios te está viendo, te estás brincando una autoridad, delegada, ¿cierto o no? Pagar impuestos, aún como cristianos, muchos tratamos de, evadir impuestos, no te estás sometiendo, tienes que pagar impuestos, o en quien estás, no, es que son demasiados impuestos, en quien estás creyendo, en quien estás confiando, si o no, semáforos, ahí está el amarillo, se alcanza, y te pasas el amarillo y el rojo, ¿estamos de acuerdo? ¿no? Cuando somos comerciantes, y damos, no damos kilos de a kilo, ni litros de a litro, Dios ahorra, se la pasa, esa pasa, o nos sabemos muchos versículos como esos, ¿no? Los jóvenes, que no sacan su cartilla, porque van, ¿por qué voy a marchar? ¿Ya quedó abolido eso de la cartilla? No, entonces, por lo tanto, marchas, marchas, y yo creo que aún hay adultos todavía, sin cartilla, y son cristianos, están dentro del pueblo de Dios, bien sometidos, ¿cuántos traen licencia para manejar? si no traes licencia, no manejes, pero ¿cuántas personas, cuántas personas, no traen licencia, y traen cargo, jóvenes, mujeres, y a veces hasta pastores, vencidas, vencidas, hablando de vencidas, creo que ya me tocan este mes, este, entonces, licencias, nos pasamos las, ¿no? Nos dicen que no nos estacionamos en un lugar, nos estacionamos, hacemos lo que el mundo, hace, ¿por fin? ¿Quién eres? ¿Quién eres? Y Dios, te toca una campanita, ¡hey! ¿Quién eres? Soy tu hijo, compórtate como mi hijo, les aseguro que si Jesús trajera un carro, en este tiempo, no sé, a 60, a 60, a 40, a 40, ¿sí o no? ¿O me equivoco? Sí. ¿Trajera licencia? Sí. ¿Hubiera pasado por el ejército? Claro, sí. ¿Por qué él se sometía a todo ese tipo de cosas? Vamos a tocar, pasaportes, cristianos queriéndose pasar, queriendo pagar, de mojados, y Dios me va a ayudar, y hacen oración, y todavía nos prestamos las autoridades a orar por el hermano, pues se va a ir a Estados Unidos, para que le vaya bien sin pasaporte, para que no lo agarren, ¿cómo es posible? Abusados, pastores, abusados, ¿no es cierto? ¿Cómo es posible que hagamos ese tipo de cosas? Créeme que al reino no vas a entrar, si no es de acuerdo a la voluntad de Dios. Ahí necesitas pasaporte, necesitas pasar por el, por el diplomado que es Jesucristo, ¿no es cierto? Y tu nombre tiene que estar escrito en el libro de la vida, si no está escrito en el libro de la vida, no pasas. No pasas. Esa es la entrada principal. No es que la puerta es bien angosta. Así es. Hay que adelgazar, hay que adelgazar, angosta, angosta, no la... No chaparra. Sí, no chaparra. Entonces, pasaportes, ¿cómo es posible que estemos pagando, a la gente que se les llaman coyotes, diez mil, treinta mil, cuarenta mil, cincuenta mil pesos por pasar, y que te dejen en un desierto. Ahora sí que estás en el desierto, de los desiertos. Dios no te va a apoyar, Dios no te va a respaldar. ¿Quién eres? Te saliste de la revista. Totalmente. Ay, me robaron, pues cómo no te van a robar. ¿No es cierto? Cristianos que no se someten a las autoridades, haciendo marchas. ¿En qué parte de la Biblia dice que hagamos marchas? Dice que oremos por nuestras autoridades. Así es. Pero no dice que hagamos marchas, y que andamos ahí en la calle, haciendo... Ese tipo. ¿No es cierto? Así es. O sea, como los maestros, que tenemos ahorita. Yo me refiero a ese tipo de marchas, no a las marchas que hacemos, a favor de Cristo. No, 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 no. No me refiero a eso. Sino haciendo marchas en contra de, sí, de protestas, sí, que hacen desmanes, golpeando, robando, sale peor. Pero, aún ahí, hay cristianos. Sí. ¿Y por qué hay cristianos? Porque no han sido enseñados, y porque aún sus pastores, no saben. Así es. Este, este tipo de detalles, es como lo dice en Eclesiastes, que una mosca, echa a perder el perfume. Exactamente, echa a perder el perfume, el buen perfume. Un detalle. Y entonces, me pueden decir, no, usted es bien religioso, se fija con, bueno, pues entonces, pregúntale a Dios. Si no te gustan las cosas que dice ahí, pues entonces, quítala, arranca las hojas de la Biblia, de la autoridad, y él vive como tú quieras. Pero no es así. Algo que vemos, que estamos, que la gente está en contra. ¿Cuántos están a favor de que se haga un muro? Y no estoy a favor de Trump. Y no estoy a favor de Trump, del nuevo, vamos a ver. Que hagan lo que quieran. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué es su casa? Escúchame. ¿Por qué es su casa? Es su terreno. Que ellos lo paguen. Que ellos lo paguen como quieran, pero que lo hagan. Si ellos quieren que lo hagan. ¿No es cierto? Y que lo hagan de 50 metros de altura, como quieran, y hasta el cielo. Le hagan lo que quieran. Pero que lo hagan, si quieren que me ir. Ok, pero voy para allá. Néstor. ¿Cómo es que nosotros decimos que vamos en contra de lo que ellos quieren hacer en su casa? ¿Tú tienes muros en tu casa? Sí. ¿Para qué tienes muros? Los muros son para un muro que rodea tu casa. ¿Qué significa eso? Un límite. Hasta aquí pueden llegar. Pueden llegar las personas. No pueden entrar. ¿No es cierto? Una puerta, tienes que tocar. No puede entrar cualquier persona. Entonces, tú puedes poner los muros que tú quieras en tu casa. Esa es su casa de ellos. Que levanten los muros que quieran. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete muros. Uno tras otro si quieren. Pero no tenemos que preocuparnos nosotros que si los mojados, que si los, este, ¿cómo les llaman? Los que van de aquí para allá. A otros países. No, no, no. Los migrantes. ¿Los qué? Son migrantes. No, no, no. Tienen. Los migrantes. Los migrantes. Esa es la palabra. Los migrantes escudan tras sus propios errores y siendo lo que yo digo es ¿cómo es posible que aún siendo cristianos se pongan a hacer ese tipo de cosas y hacen marchas allá aún en y aún cristianos y pastores que nos están apoyando en aquel país? ¿Sí? O en los países para que hagan reglas a favor de los migrantes. Eso está mal. Eso está mal. De acuerdo a lo que estamos viendo ¿Sí? Que estamos estudiando está mal. No se puede. No se debe. ¿A quién estamos representando? La autoridad delegada. ¿Sí? En la casa o en el gobierno es la autoridad delegada representando a Dios. No es nuestra autoridad. Entonces una autoridad a ver una autoridad delegada que sabe que es la autoridad de Dios y no vive conforme a la autoridad de Dios el enemigo ni siquiera se preocupa ¿Qué poder puede tener la iglesia cuando no vive de acuerdo a la autoridad delegada de Dios? ¿Qué poder puede? Ah sí a ver vamos a echar fuera este demonio vamos a sanar ¿Con qué poder? A Jesús conozco ¿Y tú? ¿Quién eres? Exactamente ¿Qué dijiste hermana? Se ríen de ellos Es una carcajada es una risa es una risión lo que tiene el reino de las tinieblas este pertene dicen que pertenecen al reino de Dios dicen que se someten a la fe ve lo que están haciendo es más ¿De qué nos preocupamos? Solitos se meten en esos asuntos ¿No? Lo dejamos hasta aquí Para la próxima si me permite el pastor vemos algo más Gracias